... Te cubro, te cubro, dale, mándate ¡Ahí, ay, te empu, te empu, te empu, te empu Mátalo, mátalo Lo grabé, lo grabé, puto pro eres No, bolula, mía, rarajé de hecho Mucho recall Ok, cuidado que viene gente. Loot, loot. Es tuyo. Yo cubro este lado, yo cubro este lado, yo cubro este lado. No, para que se voy por el loot y miran a muerte. Hay otro tipo, otro tipo. ¿Ahí? Ahí está por el hospital. Está en el hospital. Así que dale la vuelta. Te lo mató. No. ¿Dónde está? Está ahí en la puerta del hospital. Si vas... Ya, 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 ya. No, no, me está disparando a mí. Está disparando a los zombies. Me mató, me mató el hacker. Tiene imbo, tiene imbo. Un momento. Pam pam para pam para pam. Uy, me asaltó el copyright, eh. Por la canción esa, Piratas de la Calidad. ¿Te lo ponían así? ¿Te lo ponían? Vale. Sí, estás aquí. ¿Qué atrás tuyo? Sí, que spawn de mierda. Y nos aparecían tres tipos ahí a la par. Dos Community Rock y tres Sniper Scouts. Siempre que vamos así, como en plan duo, así, en plan bien, en serio, pasan cosas buenas, vamos, no, bueno, tú y tu munición, eh, bueno, es que cada vez que veo un D.P.U.T., no sé por qué veo un hacker, fuck, es a nosotros, es a nosotros, salta como desquiceo, salta como desquiceo, puta madre, nos vamos a cambiar de server, obviamente, fuck, desconecta, pues hay un pelado viendo el video, yo no tengo nada en cuenta de los pelados, solo que Gonsi es un pelado muy feo, Gonsi, vamos juntitos, y el tipo ahí todo atrás, que buena, eh, pero no tengo que verlo, si lo tengo que ver, no puedoтовico, cómo se es notou irá, no cuándo назад, que esto箱 que cómo se abre, no puede ser, no puede ser, con pon exports, no puede ser, no puede ser, quién tiene?, tú, tienes balas extras, 1, 2, 3 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes una Jericho, ¿verdad? Dame, yo los mato Hay gente, hay gente acá dentro ¿Dónde? ¿Qué te dicen? Ya sé que hay gente, pero te mandaste No, no me mandé, estaba ahí No, te mandaste, estabas en la ventana, amigo Te mandaste a matar los zombies, te dije, no los mates ¿Cómo que no los mates? Me iban a matar a mí, parado Estaban a matar los míos Por eso no hay que estar conmigo, boludo Te mandaste, weón, admite lo que te mandaste Te mandaste, ese... Estaba ahí, costadito Te mandaste ¿Qué? No tenías... ¿Cómo que te mandaste? Tenías que quedarte en la esquina hasta que tú éramos dos Te dije, no, déjalos que vengan, te dije ¿Y con qué los hacías a matar? Con la mil 911 Yo los maté con la mil 911 Para yo no gastar las balas, porque yo tenía la escopeta Y yo era el que me... Y yo era el que me... Y yo era el que me iba a lanzar con la escopeta, no todo Hay dos tipos aquí Chupongo Yo te dije que no los mates porque no se va a salir Entonces el tipo...